Elian Ayala Fanula, escuchó bien, este joven tiene 23 años, salía de su domicilio a eso de las 11 de la mañana, desde ese entonces se desconoce su paradero lastimosamente. Desapareció el 13 de septiembre del presente año en la zona Los Lotes, en la urbanización Cortes, lo decíamos en el oriente de nuestro país. El tipo de vestimenta, una polera, blancas rayas, pantalón azul y sandalias. Lastimosamente a eso de las 9 de la mañana, que Elian Ayala Fanula ya no está con su familia.